Se ha dado intervención ya a los ministerios pertinentes, le estamos dando intervención al Centro de Asistencia a la Víctima del Delito. Lo mismo, la causa tiene rivetes especiales, teniendo en cuenta que son todos niños los que están involucrados en los distintos hechos. Si bien se realiza una investigación, no podemos hablar de responsabilidad penal por las edades de los mismos. Los hechos son denunciados dentro de la institución educativa. Habrían ocurrido dentro de la escuela. ¿Cuántas son víctimas? Hasta ahora tenemos tres denuncias. Aproximadamente seis, siete años, y los presuntos, los denunciados, por así llamarlos, un poquito más grandes, a partir de los nueve, diez, once años. Hay medidas de restricción dictadas en todas las causas donde se han hecho las denuncias. ¿Se han hecho Cámara GESEL, doctora? Todavía no, estamos solicitando la fecha y hemos pedido prioridad a la coordinadora de Cámara GESEL, teniendo en cuenta que si bien son muchos los abusos y los turnos ya establecidos para este año, teniendo en cuenta las particularidades del caso, la licenciada Samper ya me ha informado que va a darle prioridad, así que en breve tendríamos definidas las fechas. Hemos dado intervención al Ministerio de Educación, hemos hablado también con la señora Intendente de la localidad, pidiéndole colaboración, y sí es real que, atento a la dimensión de la localidad, por ahí resulta aún más dificultoso el cumplimiento de diversas medidas, por ejemplo, las de restricción. ¿Cuáles otras medidas se van a realizar? Y están las pericias sociales que están pendientes, las vamos a realizar en estas semanas. Todavía no hemos tenido audiencia con todos, tienen que comparecer al juzgado de los progenitores, y muchas veces las distintas medidas se van adoptando a raíz de lo que surge de las audiencias.